Quiero ser un héroe Ayudando a los demás Hay una necesidad a nuestro alrededor Gente sufre en medio del dolor Yo quiero hacer la diferencia Demostrando el amor de Dios Llevando a otros a Jesús Quiero ser un héroe Ayudando a los demás Quiero ser un héroe Ayudando a los demás Yeah Quiero ser un héroe Hay una necesidad a nuestro alrededor Gente sufre en medio del dolor Yo quiero hacer la diferencia Demostrando el amor de Dios Llevando a otros a Jesús Quiero ser un héroe Oh, ayudando a los demás Oh, ayudando a los demás Yeah Yo quiero ser un héroe Yo quiero ser un héroe Que ve por los demás Yo quiero ser un héroe Oh, ayudando a los demás Yo quiero ser un héroe Oh, ayudando a los demás Oh, ayudando a los demás Yo quiero ser un héroe Yo quiero ser un héroe Oh, ayudando a los demás